El aprendizaje a través de la metodología del caso es súper interesante en el sentido en que siempre se resuelven de una manera diferente o a veces ni siquiera se resuelven, que es otra cosa interesante. Queda abierta la discusión a la manera como propuso uno u otro u otra persona resolver el caso. Queda abierta y son alternativas posibles que quedan de resolución de casos. Y yo creo que eso es lo que lo enriquece a uno finalmente. Interesantísimo porque uno viene de pronto en las distintas actividades académicas que ha tenido en épocas anteriores de una metodología distinta, más magistral, más de estudiar un tema, pero cuando uno lee el método del caso a veces se ve reflejado en él, o tanto como persona, como empresa, como país y luego en la discusión ve cómo hay distintas formas de enfrentar una realidad, cómo hay distintos puntos de vista y todos igualmente valiosos y no hay una solución única definitivamente. Interesantísimo el método del caso. A mí me gustó mucho más el método del caso que el método tradicional, porque la forma de reflexión es distinta, que un tipo llega delante de uno, dicta una charla, y uno sale de la clase y se olvidó de todo. El método del método del caso, los casos que son más impactantes, uno fija y uno aprende mucho de lo que fue hecho y de lo que tal vez uno haría igualito o haría distinto. Bueno, creo que la metodología del caso tiene que ver mucho con la calidad de los profesores y los expositores y cómo vayan llevando, que creo que el INALDE es extraordinario. Los casos son muy apropiados a las situaciones que uno necesita ver, conocer, analizar, reflexionar, pero mucha de la diferencia, porque imagino que un caso, el mismo caso, llevado de una forma diferente, tiene un efecto diferente. Los profesores saben a qué van, lo enfocan al público que tienen y creo que logran mucho el resultado que están buscando.